Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo implementar en tu perfil de LinkedIn la formación académica, tu educación y por cómo implementarla, que es muy sencillo y por qué es importante que la tengas. Así que, nos vemos dentro. Muy buenas, pues gracias por estar en este vídeo. Es el 4, vídeo 4 de curso básico de LinkedIn. Hemos visto qué es LinkedIn y por qué es importante para tu estrategia profesional, para tomar conciencia de la herramienta y decidir si nos puede servir como herramienta para alcanzar nuestros objetivos profesionales. Hemos visto cómo crear una cuenta y cómo configurarla. Además, en el vídeo anterior hemos hablado, lo tienes abajo todo en la lista, hemos hablado de cuáles son las cosas básicas en las que tienes que trabajar para poder empezar, como la foto, la descripción profesional, un pequeño estrato, el banner de fondo. Es decir, eso es lo mínimo para salir vestido a trabajar. Y a partir de este vídeo vamos a ver cómo configurar bien el resto del perfil. Así que, hoy vamos a hablar de cómo incluir nuestra formación académica dentro del perfil y por qué esto es positivo. Lo que sucede es que es mucho más cómodo lo hagamos dentro del perfil, así que entramos en navegación. Muy bien, pues ya estamos aquí en el perfil, entonces nos vamos a ir al inicio. Entiendo que has creado tu cuenta en linkedin.com, que has optimizado con los pasos básicos. De verdad, te recomiendo que cada uno de los vídeos vayas tomando notas y aplicándolos directamente. Entonces, has creado o ya tienes una cuenta en linkedin.com, has puesto una foto, tu descripción profesional, vamos a repasarlo aquí. Una foto, tu descripción profesional, el banner de portada, si no lo tienes, recuerda que en el vídeo anterior te ponía cómo crear un banner en Canva súper sencillo. Si no, esto lo iremos viendo en una masterclass que veremos al final del curso, todas las partes, vamos a ver cómo aplicarlas. Un poco de tu extracto, acerca de quién eres a nivel profesional. Nuevamente, recuerda, no tiene que ser un perfil perfecto, tiene que ser un perfil que esté y que empecemos a trabajar con él. Desde el vídeo anterior ya puedes trabajar con él, si tienes todo esto ya puedes empezar a solicitar contactos, porque la gente ya verá que tienes una serie de cosas necesarias. Y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo añadir nuestra formación. Añadir nuestra formación en el perfil no es ni para presumir, ni para decir que tenemos una formación, ni nada de esto. Sino que es para lo siguiente, si estás buscando trabajo, evidentemente, parece lógico que tengas tu formación puesta ahí, para que los reclutadores o la gente que, o si estás intentando cambiar de trabajo y para la posición que quieres optar, hace falta unos requerimientos, pues que se vea que la tienes ahí. Pero es que además, cuando alguien estudia una carrera universitaria, una formación, un máster, es mucho más que el contenido pedagógico de la formación. Has vivido una experiencia, has compartido unas experiencias con otras personas. O sea, es una experiencia vivencial que dice mucho de ti. Entonces, es fundamental que esto esté aquí. Aquí, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, entramos en perfil, nos vamos a formación y aquí podemos modificar la que tengamos o añadir una. Vamos a suponer que has estudiado, que me pone aquí ya como ejemplo, la Universidad de Salamanca. Bueno, pues pondríamos Salamanca y automáticamente LinkedIn nos va a tener todas las universidades que van coincidiendo con la palabra que estamos poniendo y así quedará registrado con el logotipo y con el enlace directamente a la universidad. ¿Vale? Universidad de Salamanca. Podemos poner el grado que hemos estudiado o la disciplina, la fecha de inicio y de fin, la nota. Actividades grupales. Es importante. Imagínate que has participado en el club de rugby de la universidad o en el club de rugby del colegio o en la tuna. Bueno, pues esto es importante porque además posiciona y son intereses que otras personas podrán ver. Vale, puedes describir hasta mil caracteres, cómo ha sido tu experiencia y algo importante que quieras contar y además puedes añadir contenido multimedia. Puedes añadir un enlace a cualquier cosa que tú consideres interesante que tiene que estar aquí o incluso cargar contenidos pues de fotos de la universidad o de algún trabajo que hayas hecho allí. Así que esto lo puedes añadir porque es interesante porque automáticamente en tu perfil aparece esta universidad. Y hay otras personas que también están en esta universidad. Entonces, si yo ahora me voy aquí a... Bueno, le voy a dar a descartar porque no quiero... Universidad de Salamanca. Tienes... Bueno, 139.000 seguidores. Tienes un motivo para contactar con estas personas. Hola, Fulanito. He visto que hemos estudiado en la misma universidad. Ya tienes una base como red para contactar que ya, sin ninguna duda, tiene unos intereses en común contigo. Además, vas a poder generar que estas personas que también han estudiado en la universidad y que están apuntadas puedan mostrar interés sobre ti. Mira, más de 114.000 antiguos compañeros. 140.000 seguidores. Entonces, te está dando un motivo para generar red. Y además, te está dando un montón de personas que tú vas a tener claro que tienen algún... A ver si me sale... Algún punto en común contigo. Entonces, es fundamental que la pongas. ¿Que has estudiado en dos universidades? Pues ponen las dos. El funcionamiento es muy sencillo. ¿Vale? Te vas a tu perfil. Formación. Y añades todas las que tú necesites. ¿Vale? En el vídeo de hoy, nada más. Recuerda, empieza por los pasos básicos de los vídeos anteriores. Y hoy te toca añadir formación. En el vídeo siguiente, lo que vamos a hablar es de cómo añadir las aptitudes, los logros y las validaciones. Entonces, ahí hay una parte fundamental de la estrategia dentro de LinkedIn. ¿Vale? Te queda abajo registrado en la descripción del vídeo cada uno de los vídeos con el enlace al vídeo y el contenido que tiene. Te agradezco que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te alerte. Y, por favor, toma notas de cada una de las cosas que pongo y aplícalos. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!